Soy Jeremy Garay Ponciano, tengo 15 años, vivo en una familia muy humilde en un pueblo andino que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Nosotros somos una familia agricultor, producimos cereales, papas, verduras, tenemos animales como carnero, chancho, cuyo, oveja, caballo. Nosotros producimos todo lo natural para consumo personal y también para algunas ventas, por ejemplo en ferias, que mi mamá participa, ya que cuando nosotros consumimos o echamos algo natural, no me aloro la tierra tanto como a nosotros, por eso es que es mejor consumir lo natural que lo que está cultivado a base de fertilizantes químicos. Es mejor para una calidad, una mejor calidad de vida, mejor dicho, les recomiendo consumir lo local. También pues sube la economía del pueblo, del país, quizá donde, por ejemplo, Huánuco, y pues no contamina tanto el ambiente como echamos los productos químicos, juntos por una alimentación saludable y agroecológica.